Buenos días, estamos en el Hotel Atlantis de Palm en la palmera de Dubai, en la parte justo de arriba y es el hotel más grande de Dubai, tiene 63 hectáreas y hemos intentado buscar alguno más grande y no lo hemos encontrado Todo el mundo dice que este es el hotel más grande de Dubai, no hemos podido confirmarlo en internet pero no me extrañaría nada que lo fuera, ya veréis Es muy grande y tiene muchas cosas ¡Vamos dentro! Lo primero que se ve al entrar es el majestuoso lobby con un techo de 12 metros de altura Una de las cosas que más me chocó es que te dicen que vayas a la recepción al llegar pero es que no hay una recepción, hay una recepción con varias personas dos recepciones con varias personas, tres recepciones con varias personas otras recepciones especiales como alquiler de coche, etc, etc Allí, sí, allí, impresionante En este hotel hay 1.548 habitaciones de distintos tipos, algunas os las enseñaremos después Sí, la más heavy, que vale más de 15.000 euros, la veremos dentro de poco Tened un poco de paciencia Las habitaciones se dividen principalmente en dos zonas East Tower y West Tower Torre Este y Torre Oeste Y en las dos zonas hay cosas diferentes Vamos a empezar por visitar la Torre Este Lo que sí que tienen en común todas las habitaciones es que tienen un montón de lujo y por tanto ninguna es muy, muy barata Si te sobra un poco de dinero después de pagarte la habitación siempre puedes venir a la tienda Rolex y comprarte un caprichito 54.250 No sé si está en euros, dólares o Dubai Dirham Aunque esté en Dubai Dirham creo que son unos 15.000 euros Ya pensaremos si queremos pagarnos la suite o el reloj Si sigues andando por el pasillo puedes ver tiendas no solo de Rolex también he visto de Aqua di Parma, Stefano Ricci y luego iremos viendo otras más pero hay un montón de tiendas Lo que también hay son 53 restaurantes Ahora mismo estamos pasando por el restaurante libanés pero bueno podéis encontrar de todas las nacionalidades y de todos los tipos y de hecho 13 de los 53 restaurantes son de chefs reconocidos mundialmente Eso significa que si te entra un poco de hambre puedes ir a comer al restaurante de Gordon Ramsey Y la verdad es que no está nada mal Ahora nos acercamos a la zona del acuario Sabéis que no estamos muy de acuerdo con tener animales en cautiverio pero he de admitir que andar por un pasillo y encontrarte con un tiburón es bastante impresionante Aparte del acuario que tiene aquí el hotel también tiene suites debajo del agua con vistas a los peces En la East Tower que es donde estábamos hay un lounge, también hay una zona de niños y ahora estamos en la West Tower y aquí está el gimnasio y el spa entre otras cosas Estamos en el gimnasio, no llevo el outfit más adecuado pero os lo vamos a enseñar Si te apetece relajarte un poquito Después del gym puedes venir al fantástico spa Como todos ya sabéis estoy muy estresado con mi trabajo Para mí era imperativo, mandatorio, tuviera un spa para poder distendir un poquito Ya lo veis todos en los vlogs, me tienen explotado y un poquito de relajación es necesaria Este spa está equipado con una zona de jacuzzi estilo árabe super guay Después tenemos por ahí una sauna, por ahí una zona de masajes y zona de bañera al vapor Este hotel lo tiene todo, vamos a la siguiente zona Ya sé lo que queréis ver, la suite pero aún no, esperad hasta el final Primero vamos a ir a la parte de fuera que si la de dentro es grande esta es aún más grande Hay tantas cosas que se nos había olvidado mencionar esto Puede ser muy útil Medical Clinic, en caso de que te pongas enfermo Venís aquí, os evalúan y os dan el tratamiento que necesitéis en consecuencia Aparte de eso si no tienen el tratamiento en la Medical Clinic podéis ir a la farmacia que está a 10 metros Empezamos por la parte de fuera, si lo de dentro es grande, lo de fuera aún más En total este hotel tiene el tamaño de más de 150 campos de fútbol y la playa mide 2 kilómetros O sea, este hotel tiene una playa privada de 2 kilómetros Además de 3 piscinas enormes Estamos en la playa, en uno de los múltiples beach clubs que tiene el hotel Todos los días hay múltiples conciertos de música en directo, fiestas, DJ Y si miramos hacia aquí, volvemos a ver los 2 kilómetros de playa hacia allá También hay un poco de playa hacia allá Importante decir, el mar está así de calmado porque esto es la parte interior de la palmera En la parte exterior, que la vemos desde la ventana de nuestra habitación, se ve que el mar está mucho más movido Allá al final, donde está el puente, tenemos toda la zona de Water Sport Donde podemos hacer jet ski, flyboard, e-foil y muchas cosas más Nos hemos puesto el bañador para probar otra de las muchas actividades que ofrece el Hotel Atlantis Una ola artificial Si visteis nuestro anterior vlog ya lo habéis visto Pero no puede ser un tour completo del hotel sin que os enseñemos esto Aprovechando que ya estamos mojados Vamos a la siguiente parte del hotel Que no es pura cosa, no Sería un resort por sí solo, pero es parte de este hotel Vamos al parque acuático Sí, tiene un parque acuático y ya os digo que no es de los pequeños De hecho he visto en internet que era de los más grandes del mundo De los más grandes del mundo Y está dentro del hotel, o sea es parte del hotel Muy heavy todo lo que tiene Y nada más Vamos a darle caña El parque es mucho más grande de lo que parece Estamos yendo de lado a lado y no para de ver cosas Mirad lo que tenemos arriba Ahí tomo ganas por todas partes Ahora el caramelito que todos estabais esperando Vamos a ir a la suite de más de 15.000 euros Lo primero que vemos cuando vamos a la suite Es que se accede al ascensor privado por una puerta privada Y atrás de esta puerta está el pasillo Donde está todo el mundo Abres esta puerta, entras y accedes a un ascensor privado Y ya tenemos a Juan esperando Hola Juan No se tardan mucho, estoy esperando y sentado en el ascensor Vamos El ascensor tiene solo dos botones Bueno tiene cuatro, abrir y cerrar El piso 22 y el lobby Bienvenidos a la suite Hemos llegado por un recibidor Y ahora estamos en la sala de estar Gigante De un lado está la zona de dormir La zona de habitaciones con sala de masaje Y otras cosas Y del otro lado está la sala de estar Llamarlo sala de estar es una forma de resumirlo Porque esta es la suite más cara de Dubai La suite vale de 40.000 a 60.000 dólares en temporada alta Parece muy caro pero es que incluye muchas cosas Para empezar Aparte de esta inmensa habitación Te incluye todos los servicios del hotel Tienes a tres personas trabajando full time Para lo que tú necesites Miquel Que necesito un masaje Que vengan por aquí Que necesito comida de cualquiera de los restaurantes del hotel Te la traen el que sea el mejor Que no me apetece comida en ningún restaurante No te preocupes Tienes un chef también Que te puede cocinar en la cocina Que ahora veremos Por aquí se accede a las habitaciones Esta es la primera habitación No estoy acostumbrado a este tipo de lujo Así que es hasta difícil de explicar Aquí tenemos la cama Pero lo raro es que hay un montón de salas Que rodean la habitación Vamos a ir una por una Baño La primera de todas Tenemos detalles de oro en el baño Estás aquí Levantas la tapita de oro Te limpias con este papel Que nunca te debe de irritar Al limpiarte Y cuando acabas Muy típico de países musulmanes Sacas el chorrito Para dejarlo limpio, limpio, limpio Nunca mejor dicho Como los chorros del oro Bañera con hidromasaje Ducha Con más detalles de oro Vemos que todos los productos Que hay en la suite Para la higiene Son de Acqua di Parma Un espejo Wow Es bonito Sí Con impresionante Y seguimos por aquí Tenemos el vestidor Con una caja fuerte Por si la gente Con la que te estás quedando En la habitación Te roba Porque nadie más tiene acceso a esto En el hipotético caso De que pudieran robarte aquí dentro Tienes una caja fuerte Por si acaso Una pequeña sala store Y atención Algo muy top Nobus Vegetarian Cookbook O cocina vegetariana Del Nobus Esto sería lo que ves desde tu cama Nada más te despiertas Hostia Wow Madre mía Podemos ver la playa del hotel Y lo hay Al fondo Seguimos Una oficina Para trabajar Posibles reuniones Siguiente sala de la habitación Otro vestidor Por si no quieres compartir vestido Con tu pareja O con quien vengas Vamos a la siguiente habitación Y tenemos Otro baño Exactamente igual Es porque Uno de los baños Es para chicos Y el otro es para chicas Se dividen Hemos acabado Saliendo de la primera habitación Lo que te encuentras Lo que te encuentras a la izquierda Es una sala de masajes Para cada vez Que te apetezca Hacerte un masaje Están incluidos con la suite Siguiendo por el pasillo Hacia la sala de estar Nos encontramos La segunda habitación Estoy flipando Lo estamos descubriendo Nosotros con vosotros Empezamos por la derecha Vamos a la derecha primero Esta es la habitación De los niños Parece Si La habitación de los niños Que si tienen que hacer los deberes También pueden Guardarropas También Ducha Y baño Muy parecidos También También con detalles de oro Una bañera con hidromasaje Espejos Y atención Porque También tienen Increíble Vistas Al guay Si en vez de ir a la izquierda Vamos a la derecha Entramos a la habitación También con vistas Dos camas Súper espaciosas Una luz espectacular Y atención Que no lo he dicho hasta ahora A la altura de los techos Wow Muy altos Me duele un poco el cuello Del Del wave house De la ola Y me cuesta ver el techo Es increíble Es enorme Siguiendo por el pasillo Esta parte mola Wow Villar Para ti Vistas a Dubai Todo tiene vistas a Dubai Un pequeño bar Con camarero incluido Y si seguimos Hacia aquí Ahora si Volvemos A donde hemos empezado La sala de azar Este si que es impresionante Con el ajedrez Hostia Desde lejos no había apreciado Lo grande que eran las dos piezas Mola muchísimo Sofás Con una tele De muchas Muchas pulgadas Acercamos a la tele Para que veáis el tamaño Es como tener Un cine en casa Espectacular Piano Solo faltaría Que uno de los trabajadores Supiera tocar el piano Para tocarte algo Bueno el bien de todos nosotros Voy a dejar de tocar el piano La mesa De la sala de estar Para cenar Comer Y desayunar Todo lo que tengas que hacer Incluso la podrías utilizar Como sala de conferencias Porque cabe mucha gente No lo hemos enseñado Pero de este lado Hay vistas al mar Pedimos por allí Que nos inauguremos Siguiente habitación Otra habitación Cava doble Vistas a Dubai Un vestidor Con caja fuerte Ducha Baño Y yo creo Que la mejor bañera de todas Que a gusto Vamos a estar estos días Miguel Vamos a estar muy bien Un bañito aquí Tranquilito Con vistas a Dubai Nos lo hemos ganado Vamos a disfrutar dos días aquí Como campeones Esto es lo que mola Saber disfrutar De dormir en una vaca Pero de vez en cuando Si te puedes pegar un lujo como este Lo disfrutamos Y aquí Ya era la última habitación De la suite Ya se ha acabado Era enorme Hemos tardado un buen rato Pero creo que ya lo hemos visto todo Y no nos hemos dejado ninguna sala Este sitio es impresionante Por si no os ha parecido suficiente lujo También tienen servicio de aparcacoches Ahora esperamos un minuto Y llega el coche Y a vosotros Os veo la semana que viene Chao Chao Chao